¡Hola niños y niñas! ¿Cómo estáis? Hoy es jueves y es el capítulo cero de la nueva octava temporada. ¿Por qué es el capítulo cero? Porque es un capítulo extra que no tenía pensado hacer. Va a ser raro, va a ser diferente, pero va a ser necesario. Resulta que hace unos pocos días han habido una serie de inundaciones muy graves, muy, muy graves, en lo que es toda la zona céntrica de España. Han desaparecido personas, otras han fallecido, desgraciadamente, mi pésame desde aquí. Y ahora los problemas que tienen son de suministros. Hay un montón de poblaciones que no tienen agua corriente. No es que no se puedan duchar, pero no poder beber es un problema extremadamente urgente. Teniendo en cuenta que, bueno, tengo un altavoz muy grande, lo que he hecho ha sido aprovecharlo para algo bonito. Os pongo las stories de lo que he organizado. Información clave para hoy. Necesito vuestra ayuda si vivís cerca de un pueblo llamado Casa Rubios del Monte, que está como al sur de Madrid. No tienen para beber. Nosotros somos moteros y se nos caracteriza por ser buena gente y solidarios. Hoy, a las 6 de la tarde, vamos a llevar agua potable a nuestros vecinos de Casa Rubios del Monte. Aquí dejamos el agua sobre el suelo de color rojo y entonces ya nos tendremos que marchar. Yo estaré por allí, os estrecharé la mano, pero no tendremos tiempo para quedarnos a hacer fotos ni charlas ni nada. Esto es importante. Esta gente ha sufrido mucho y necesita nuestra ayuda. Por lo tanto, ahora mismo son las 5 y media. Estamos a punto de llegar a Casa Rubios del Monte, que es una de las ubicaciones afectadas. Ojalá pueda ayudar al resto de ubicaciones afectadas. Si estáis viendo este vídeo y vivís cerca, coged vuestro coche e iros a un supermercado lejano, coged agua, volved y a vuestro vecino dadle una garrafa de agua, aunque sea. Hoy es el día del espíritu motero y hoy vamos a ayudar todos los que podamos. Me he coordinado con la policía local, con el ayuntamiento de allí y bueno, vamos para allá. Primero os quiero enseñar un poco los daños que han habido en el pueblo, porque de verdad han sido muy graves los daños. Ya han pasado unos cuantos días y bueno, entiendo que ahora estará bastante mejor. Pero aún así seguramente podamos ver algún resto y no os quiero enseñar esto por el morbo. Quiero enseñaroslo por un poco la concienciación, que a veces estas mierdas tocan y nos pueden tocar a nosotros. Así que siempre que podamos y tengamos la oportunidad, echar un cable con una garrafa de agua, que no cuesta nada, creo que está en manos de todos. Así que niños y niñas, no voy a dar paso a la intro. El vídeo de hoy no es muy alegre, así que pasamos al título del capítulo y os enseño el pueblo. ¡Vamos! Ya tenemos la primera furgoneta que tiene agua. Es increíble. Han venido media hora antes y han venido con una furgo. Ahora les saludamos a todos, ¿vale? Primero vamos a hablar con nuestro contacto que tenemos aquí de la policía local. Un motero enlatado, pero... No pasa nada. Es mucho mejor incluso hoy enlatado que... Abre el maletero, si quieres. Tiene que estar petado, ¿no? Gracias. Voy a saludaros a todos, ¿vale? Muy buenas, chicos. Yo voy a hacer el coche para traer garrafas. Vale, genial. Muchas gracias por venir. Que voy a hablar con la policía porque tengo que grabar aquí toda esta zona que está un poco colapsada y ahora estoy con vosotros. Un placer, chicos. Quique y Jesús nos van a acompañar a ver la zona un poco más afectada y vamos para allá. Si quieres, vete yendo hasta el final. Y nos vemos ahí al final ahora en 10 minutos. Hasta ahora, chicos. ¡Dale, Quique! Nos va a enseñar un poco las zonas más afectadas para que las veáis. Estamos ahora mismo realizando el callejeo para llegar. De camino nos hemos encontrado al alcalde del pueblo que nos ha agradecido encarecidamente la ayuda. Por lo visto no va a poder estar porque, de verdad, aquí la gente tiene muchísimo trabajo. Desgraciadamente no se puede grabar todo. Nos lo hemos cruzado. Al alcalde de aquí, gracias. Y bueno, también detalle curioso, me he dejado las baterías en casa. Entonces solamente tengo una batería y tengo que dejar de grabar ya. Pasamos a la siguiente escena. Bueno, aquí ya estamos viendo grúas. Madre mía. Madre mía. Está todo lleno de tierra, de lodo, de barro por todas partes. Mira los coches cómo están. La gente ha encontrado coches así. La gente ha encontrado sus coches flotando. Y se han encontrado en esta situación. Coches destrozados, golpeados, que han caído, bueno, pues calle abajo y... Esto es brutal. Vamos por el paseo tranquilamente. Tenemos autorización de la policía. No pasa nada. Está todo a tope. Perfecto. Gracias. Están aquí todas las mangueras conectadas, que lo que están haciendo... Un segundo. Lo que están haciendo es sacar el agua que hay en los parking, con bombas, con lo que haya para... Bueno, pues el agua aquí ha llegado a esta puta altura. Imaginaos, todos los fondos de los garajes se han llenado de agua. Las puertas destrozadas, los coches anegados, llenos de barro. Y estos son los menos afectados. Los más graves ya se los han llevado. Se los han llevado más o menos, porque... Esto es vivir como una... lo que dicen en la televisión, los afectados. Esto es como en una película. Chaval. No puedo describir lo que se siente al ver esto. Y no es nada, ¿eh? No es nada. ¿Está tu coche ahí abajo? No, no. ¿Pero andando podemos entrar? Sí, hasta media esa, sí. Perdona, ¿cómo te llamas? Antonio. Antonio, sí. Un placer. Hasta ahí sí se puede bajar. Madre mía, tío. ¿Y tu casa qué tal está? Bien, ahí... Entró agua, pero bueno. Joder. Bueno, es que de tres, pues... Me están cayendo dos. Dios mío. Lo siento muchísimo, ¿eh? De verdad. Esto además graba como graba. Ese es el mío, el azul. Buuuh. Este chaval... Estaba totalmente lleno hasta el techo, por lo que veo. Mira, está ahí. Joder. Joder. Increíble. Bueno, ¿te has enterado que vamos a traer mucha agua si necesitáis? Sí. Vale, allí donde el cementerio... Va a venir mucha, mucha gente. Sí, es que he visto que los supermercados, además de toda esta zona, no hay agua. Sí, sí. Claro. La gente se va llevando. Sí. Pasa, pasa. Marcho a la recogida de agua. Muchas gracias por enseñármelo. Vale, mucha suerte, chicos. Aquí hay tractores, trabajando. Aquí hay de todo. De todo. Aquí recogida de todas las vallas que se han ido rompiendo. Es el caos, tío. Es el caos. La gente está trabajando durísimo para reconstruir su pueblo, sus casas, sus coches. Ha habido una tragedia en este pueblo. Un pobre chaval se ha fallecido dentro de un ascensor. El ascensor quedó bloqueado bajo el agua. Muy duro, ¿eh? Muy duro, muy duro, muy duro. Cuando lo ves aquí, cuando lo tocas, os juro que no es igual que verlo en la televisión. Venga, vamos a descargar el agua por la gente. Dios mío. Es muy serio. Es muy serio. Volvemos a entrar por la zona de la iglesia. Imagino que ya habrá llegado algo de gente. Aquí tenemos coches. Allí hay más coches. Vamos a ir para allá. ¡Bienvenidos hasta el final, por favor! ¡Vamos hasta el final! ¡Bienvenidos, gracias! Chicos, muchas gracias. Voy a subir arriba y ahora nos vemos, ¿vale? Bueno, 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 bueno. Ya tenemos aquí actividad. Eso está bien. Pero bueno, caras conocidas. ¿Cómo estáis, chicos? Madre mía, es una animalada lo que habéis traído aquí, ¿eh? Sois unos grandes. Y lo que se ha descargado ya es esto. Mi jefe no sabe que he venido. Así que si me echan del curro me pagáis el culo. Pidle a tu jefe que muchas gracias y que te suba el sueldo, hombre. Sí. Está grabado. ¿Qué podemos? Toma. Cadena. Cadena. Si estáis haciendo cadena, perdonad. Vengo aquí a colapsar. Sí. Lo siento. Te lo dejo aquí. Vale. ¿Cómo lo tenéis para que hagamos dos colas y así descargamos esto más rápido? Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Por dónde las podemos dejar? Lo vamos a meter aquí. Perfecto. Vamos allá. ¡Vamos! Pero bueno, ¿de dónde vienes tú? ¡Hombre! Madre mía. Hola, ¿cómo estás? Hay mucha gente allí, ¿eh? Hay mucha gente con muchos coches ya descargando. ¿Sois vecinos de otros pueblos o sois de aquí? Soy de aquí. Eres tú el del vídeo. Yo lo he compartido. Sí, gracias. Muchas gracias. Lo he compartido por todas las redes sociales. Genial. Pues me alegra mucho que entre todos empujemos. Arriba hay una nave grande justo entrando a la derecha. Allí están descargando un montón de agua. Entonces, si necesitáis agua, claro, está más lejos. Pero es el sitio donde nos han dicho de ir. Hay que ir. Hay que ir. Claro. Si no, yo qué sé, cojo mi coche que lo tengo ahí aparcado, lo cargo con agua y traigo aquí. No, que no nos da igual, nos subimos a por ellos. Sí. Estupendo. ¿Hay más gente ahí arriba? Hay más gente. Hay un montón de coches. Estamos descargando. A ver un tío en una furgo hasta arriba. Sí, sí, sí. Chicos, ¿venís a dejar agua? Perfecto. Haced una cosa. Súbete arriba y por la derecha del cementerio hay una nave grande. Allí estamos descargando un montón de agua. ¿Vale? Te sigo con la moto si quieres. Ah, vale, perfecto. Gracias. Gracias a ti, de verdad. ¿Vale? Que vaya muy bien. Nos vemos. Yo soy Vallecas. Gracias. De verdad. ¿Dónde hay que dejar sol? Pues aquí dentro. ¿Os cojo alguna? Sí. Hombre, por supuesto. ¿Cómo se nota lo del crossfit, eh? Ahí, ahí, representando. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿cuántos litros podéis repartir al día? estamos dando una garrafa pero bueno Tienen más motos cargaditos de... Se puede cargar agua. En el bolsa hay una cartera, la coja también. Vosotros sois los campeones, de verdad. Lo único que hago es aportar un poquito. De verdad, gracias a vosotros, chicos. Por supuesto que sí. Nada, es lo que menos puedo hacer. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotras. De verdad, gracias. Bueno, chicos, ya es de noche. Hemos contabilizado aproximadamente unas 150 personas que han traído muchas, muchísimas garrafas de agua. No lo he podido sacar todo porque he tenido que ahorrar un montón de batería. Ha sido un poco caótico organizarlo todo porque ha venido la gente a cuenta gotas. Parecía que había muy poca gente, pero era como que llegaban dos personas cada minuto. Pum, 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 pum. Y fíjate, ya se está el sol casi poniendo. Ha sido un éxito y, ¿qué puedo decir? El espíritu motero, chicos. Casarubios y todas las poblaciones de alrededor. Os deseo mucha suerte. Los que estéis alrededor, venid aquí, que hemos dejado bastante agua para todos. Absolutamente gracias a todos los que habéis venido. Ha sido algo, de verdad, precioso. Y nada, no quiero despedir el vídeo sin antes deciros que este es el vídeo 0, lo recuerdo. Y que el vídeo 1 saldría el próximo jueves. Y este próximo jueves empieza ya la temporada número 8 de Majes en moto que iba siendo ahora, ¿eh? Madre mía, menudas vacaciones. Claro, vosotros veis vacaciones. En realidad yo he estado ahí currando, currando, ¿eh? Currando que he preparado unos cuantos vídeos. Niños y niñas, ya sabéis, la semana que viene os voy a hacer spoiler. Es un viaje y se llama un chocolate en Suiza. Ahí lo dejo. Gracias por estar aquí y como siempre nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!